Con mi báscula Rhino, puedo estar más tranquila, ya que mis mediciones serán aún más precisas. Con su capacidad de 3 kilos y precisión de medio gramo, puedes usarla en todo tipo de actividades o industria. Es ideal para el hogar, farmacias, joyerías, perfumerías, laboratorios y más. Cuenta con unidades de medida en gramos, libras y onzas. Además de mililitros y onzas líquidas, que la hacen aún más versátil. Funciona con baterías y gracias a su diseño compacto, puedo llevarla a cualquier lado. Con Rhino estoy tranquila, porque hay centros de servicio en toda la República, además de un año de garantía. Y no lo olvides, con Rhino, kilos completos para cuidar tus pesos.